En la décima primera versión de la Feria del Libro se tendrán lanzamientos importantes, los diferentes concursos de todos los años y de igual manera celebraciones especiales. En estos tres días, del 26 al 28 de septiembre, se darán cita en el Colegio Don Bosco, todos aquellos amantes a la literatura. Tendremos concursos, los concursos de siempre, concursos de inglés, concursos de aclamación, concursos de ortografía, además algunas actividades permanentes, vamos a tener Cineforum, que va a celebrar los 120 años de nacimiento de Humphrey Bogart, el gran actor de la época de las pantallas de plata. Vamos a tener también celebración de los 80 años de Batman y por las tardes vamos a pasar las películas animadas del Caballero de la Noche, las que han sido más aclamadas. También vamos a tener talleres de pintura para los niños, vamos a tener talleres de escritura creativa, mucho para que los muchachos estén ahí con muy entretenidos. Se realizarán concursos para incentivar el hábito de la lectura, enfocada al tema de motivación, desarrollo personal y social de cada persona. Además, se contará con la presencia de varias editoriales del país. Incluso vamos a tener editoriales especializadas en poesía y también la Épica Ediciones, que es una editorial norte santandereana que está promoviendo mucho autor norte santandereano bueno. Para los estudiantes se realizarán concursos de declamación, ortografía, habilidades mentales y cultura, torneos de ajedrez y olimpiadas de inglés. La decima primera versión de la Feria del Libro, que iniciará este jueves a las 2 de la tarde, terminará el sábado en horas de la noche.